Todo el que crea que tiene algún vídeo que puede hacerme reír o asustarme, aunque asustarme realmente es bastante más fácil, pero hacerme reír, que lo mande, que se venga al directo, que nos mande el link, le echamos un vistazo, reaccionamos a vídeos, cualquier cosa. Porque hasta ahora no hay ni un puñetero vídeo de YouTube que realmente haga que me parta el culo de risa. Y si lo consigues, yo pierdo. Vamos a ver el vídeo que nos ha mandado Ángel. Él dice que me voy a reír, yo digo que no. Ah, que no es un señor, es una señora, perfecto. Vale, la tarta se viene, es el Mr. Bean. Vale, has encestado, perfecto. A ver, ¿qué coño es eso, tío? Ministro, eso pasa aquí en España y es trending topic, tío. Y además le hacen presidente del gobierno, al que se ha cargado el store o lo que fuese. Hostias, qué peligro. Verás. Vale, vale, la he reventado. ¿Qué esperabas, hijo? ¿Qué esperabas? O sea, se va a dar un tibiazo. A ver, el genio. ¿Qué ha hecho? Madre mía, qué imbécil. Madre mía, qué imbécil. Madre mía, es que eres gilipollas, es que eres tonto, colega. Eres bobo, hermano. O sea, es que no tienes otro nombre. O sea, abres una... Abres un botellín con un iPhone. Te faltan dos. Tienes dos neuronas y una está muerta. De creador en Fortnite, lo único que tienes que hacer es irte a la tienda de objetos y abajo a la derecha, entrar al botón de apoya a un creador. Después pones mi código, me mereciste. ¿Qué puto que no haces esto? Me ha hecho todo el spam, el cabrón. Guau, qué brinco va a pegar. Qué brinco va a pegar. Qué brinco va a pegar. Pam, 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 pam. Eso es muy malo, ¿eh? Eso tiene que ser real, hermano. Cuidado. Eyo, un movimiento de ti al vivo. ¿Qué hace? Abajo en los comentarios deja tu usuario de Fortnite. No entiendo. No entiendo. Tío, ¿quieres dejar de hacer spam, colega? Deja de hacer spam, vete a la mierda. Ya he pesado, colega. Bueno, el gato. Y ahora te vas a poner tú, te va a empujar y a tomar por culo los cojones. Verá los huevos dónde van. Tortilla francesa. Era evidente. Iba a ocurrir. ¿Qué estás haciendo? Qué genio, tío. Se ha cargado el cuadro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soy yo o el título del directo suena a Quiero jugar Valorant, pero no voy a admitirlo. No, no, luego vamos a jugar Valorant, pero primero vamos a hacer esto. ¿Qué tal, Alfie? Y la silla ni se inmuta, eh. Ni se inmuta. La silla ni se inmuta. A ver. Va a dejar la zapatilla ahí colgada. Biólogos marinos en camino al trabajo. Madre mía. Mario. Todavía no, todavía no. He estado a puntito, Ángel. He estado a puntito. Hostia, qué mala suerte, ¿no? Yo que digo, si se rompe los cojones ahí con el skate, me río. No, no ha habido esas fuertes. ¿Qué haces? ¡Oh, oh, oh! Oye, ese es tu amigo de fiesta cuando queda la última a las 3 de la mañana y empieza. ¿Saca los pasos prohibidos? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira los pasos prohibidos. Los pasos prohibidos. Los pasos prohibidos. ¿Qué hace? no no, se ha quedado pillao se ha quedado te lo he dicho o no te lo he dicho ¿con qué me río? con pedos y con mierda te lo he dicho, es muy fácil o eso, incluso también con caídas pero con caídas tipo skate tipo que van patinando y demás y se parten algún hueso ahí también me río muchísimo tío, es que o sea es que el otro día ¿por qué se ha quedado pillao? el otro día vi un sí, pasame 100 euros cuando los gane el otro día vi un pequeño vídeo en el que explican porque te ríes y la realidad es que te ríes porque ocurre algo ya no que te haga gracia sino algo inesperado que tu cerebro tarda en procesar y entonces por esas razones por las que te terminas riendo tú venga guau chaval es la extensión esta es que estoy estoy usando una extensión para poder emitir a la vez en en Kik en Youtube y en Twitch y el problema está en que evidentemente necesita mucho ancho de banda el ancho de banda lo tengo o sea tengo un giga de datos pero claro no, no, no aquí no estábamos amigo pero claro no va y voy por cable para este también lo habíamos visto mira los vasos prohibidos si no unas malas saco el el pedo venga aquí se ha quedado pillado perfecto tiro el móvil genial me quedo con el pez y tiro el móvil venga toma el por culo ya está un chido un mandarín ahora me voy a casa ya está ya tengo un sombrero no se lo traga tío es Ibai con barro y pelo largo pero no me pregunté por los baños me dijeron ese que tiene el casco azul yo diga son de estos baños que tiene que se llego abro la puerta y el baño está adentro que bien está hecho tira que bien está hecho a turquía fueron pero es que milag tío es por el es por eso es por la extensión si no tuviera la extensión activada iría a flow todo el rato a la que hostia le ha soltado a la cabra tú a la que hostia le ha soltado a la cabra tú me la debías muy buena señora pero de gracias de que no le he aplastado el cráneo al bebé le podría haber dejado la cabeza como el vídeo este del fisio que aprieta el pie en el tiktok que se ve todo doblado pues así le podría haber dejado la cabeza al bebé hostia es un gato un gato amazado cuando se cae un android y funciona cuando se cae un iphone que sea extensantero tío que haces que haces que haces que haces porque intentas morder el retrovisor amigo que haces tratando de morder el retrovisor enferma no es de chocolate ah que se había golpeado la cabeza con el retrovisor y en vez de pegarle un puñetazo como hacemos todos cuando nos chocamos contra una pared ha decidido morder el retrovisor para romperse los dientes aparte muy bien muy bien a ver este dice 100% imposible no reírse ya verás empezamos con un jeque y su Bentley ¿qué hace? ¿a dónde corre? se coge un taxi bueno ¿eso es un oso? es un oso no es alguien disfrazado de oso vale le va a dar un parranque que vas a flipar ahora le doy a Alex mira cómo corre ahora ahora le doy quita los anuncios que los tengo quitados pero Amazon lo sigue poniendo si no gano dinero con los anuncios ¿qué ¿qué quieres que haga con los anuncios? a tomar por culo el móvil Genia y la vaca tan tranquila hostias a tomar por culo el setup entero de la guardia civil ¿qué hace ese? hostias tú que se ha puesto a bailar ahí el breaking dance ¿qué es eso tío? ¿qué clase de perro es ese? y ahora ahora voy a jugar ahora ahora juego tú tranquilo ahora me meteré ya verás ya verás el perro ¿qué hostión se ha dado por imbécil? se ha comido la pared con la cara las patatas ¿dónde te las has dejado? a ver no quiero que os metáis conmigo es un simple comentario ¿de acuerdo? el resto del sofá ¿dónde está? ¿dónde está el resto del sofá? porque entre eso y sentarte en el suelo no hay mucha diferencia entonces que me expliquen ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? hostia tú que brinco a pegar el gato la puta con este te vas a reír también ahora lo pongo ¿qué hace? mira los gatillos se han metido dos pa' dentro qué hostia ¿qué? ¿qué ha soltado? ¿qué ha soltado? ¿qué ha soltado? ¿qué ha soltado? Vamos, adiós dientes y adiós todo. Mira, ala, adiós el gato. A ver, espera, ¿qué clase de psicópata tiene el muñeco de Chucky en su habitación? Basta, Alex, como 10 días o una semana. ¡Lo toca, baby! ¿Pero qué clase de rana es esa, tío? ¿Esa rana grita? No, tío. Es que yo me despierto así también y... Es que ahí le alcanzaría una patada, lo reviento. ¡Hijo de puta! Mira, 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 mira. ¡Toto, que se ha quedado! ¡Que se ha quedado! ¡Que le ha dado un chungo! ¡Hijo de puta, chaval! Si le hago yo eso a mi madre, bueno, mi novia ya no me vuelve a hablar en la vida, pero si le hago eso yo a mi madre, me da un sopa... O sea, se saca la zapatilla y me da en toda la cara un zapatillazo. Te digo yo que se me quita la tontería de cuajo, ¿eh? Parecía que iba a arrancar, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien perfecto! Con un soldador, es que... Es que... Es que... Con un soldador, es que... El iluminado. El iluminado. Y el gatillo. ¿Está haciendo caca? Mira, mira el gato. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! Amigo, ¡qué mal huele! Me ha hecho reírme, sí. Espérate. ¿En qué perfil estoy? ¿Es de RBD el que has pasado? ¿Es esto? Sí, porque no se puede ver más grande. Ah, bueno, claro. Espérate. ¿Es esto? ¿Esto es lo que has pasado? Vale. Eso está bien antes. Tú no puestas ahorita y que soy rebelde. No eres rebelde, mardita. Tienes menopausia. Y el cabrón tiene una rebeldía. Pero estás vieja. No, yo la quiero en el concierto con Rengama. Ya me toqué con 40 y pico. Su camisita blanca, su corrati y la palda. ¿No? Una meta rey, mi niña. La primera vez. Mardita, respétate. Tienes tres abortos. Era la única primera vez que te queda y cuando ya no te venga más la menstruación. Y cuando se lleven su hija de 13 años al concierto que te vean esas ridiculeces. Que tu hija te vea y no se más quiénes son. Mamá, ¿por qué esos señores están metidos de colegio? Mamá. ¿Es la paludía el chavo? El único recuerdo que nosotros tenemos que esperar honestamente es el recuerdo con el cuerpo que nosotros teníamos y perdimos en este maldito país. Porque no lo volvimos a recuperar. Tú ves la foto. Nosotros éramos delgados. Y ahorita somos como que nos comimos a ese de la foto. Tenemos unos malditos cuerpos que son como licenciados ya en retención de líquidos. Un cuerpo que desafía todo. La leyera, física, masa igual a pizza, pizza igual a desayuno. Cuéntame. Fue este cuerpo doble venido.